¿Los juguetes que dejó ayer Max? No puede ser. No puede ser tanto. No puede ser tanto eso. Vean, vean. Él es dueño de la casa. ¿Verdad, hijo? ¿De quién es chicha pelota? ¡El mío, el mío, el mío! Ahí voy, ahí voy por la pelota. Ahí voy por la pelota. Ahí voy por la pelota, loco. ¡Córrele para allá! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele que ya casi me voy, eh! Ya me estoy ya.